Vamos a bailar, escúchalo Lima para ti Desde que sobe el amanecer, cada momento pensando estoy Desde que sobe el amanecer, cada momento pensando estoy A la distancia que estás de mí, siempre te quiero con más pasión Si tú me quieres como yo a ti, te llevaré mi corazón Cuando me llamo, les doy tu voz, al escucharte mi emoción Cuando me llamo, les doy tu voz, al escucharte mi emoción Donde sucede, esperando estoy, bajo las sombras de la rayada Donde sucede, esperando estoy, para gozarte la juventud Estoy yo bajo la rayada, mi amor Bajo la sombra de la rayada Flor de Azor Centro Para el amigo, Hermer Vázquez Con mucho cariño Perfecto, todo Seguimos avanzando Si no me dejes apadecer, con más cariño te deje iré Si no me dejes apadecer, con más cariño te deje iré Tanto te quedo pensando en ti, porque te quiero conmigo en el sí Si tú me quieres como yo a ti, dentro de mi nombre de ciudad Cuando me llamo, les doy tu voz, al escucharte mi emoción Cuando me llamo, les doy tu voz, al escucharte mi emoción Flor de Azucena, esperando estoy, bajo las sombras de la rayada Flor de Azucena, esperando estoy, para gozarte la juventud Flor de Azucena, esperando estoy, bajo las sombras de la rayada Flor de Azucena, esperando estoy, para gozarte la juventud ¡Wow! bre la Nación ¡Suscríbete al canal!